¿Cómo están? Regresamos con nuestro tema La Naturaleza, Marisa Yergo y Germán González. En este tema del pensamiento, el pensamiento colectivo, en el cual podemos hacer un cambio muy grande, a lo mejor con algún recordatorio, como nos comentó Marisa Yergo en el corte, con un recordatorio a diario, ponernos un hilito rojo y siempre estando... Todo el mundo tiene su celular, en el mismo celular. En el mismo celular que pongan a las 12 del día una pequeña alarma y a las 8 de la noche una pequeña alarma para que en ese momento eleven su pensamiento, nada más eleven su pensamiento y su sentimiento para que el mundo mejore. Y vamos a contagiar a través de las redes, que también son otro medio tan importante, de pensamiento positivo. Vamos a empezar a limpiar nuestro Facebook, si lo tenemos nuestro Twitter. Cada vez que recibamos un mensaje que es negativo, que habla mal de alguien, sabes que yo te envío, hermano, luz, amor, pero esto no lo voy a compartir. Solo comparto cosas positivas. Claro, definitivamente. Pasamos a la parte poética con Marisa, que siempre nos tiene un escrito, una reflexión, un poema hermoso, donde ella nos dice en forma amable algo relacionado con nuestro tema. Es lo que trata, sí. Esta poesía se llama Los Cinco Elementos, y la voy a segmentar para que podamos opinar. Y dice, me gustan todas las formas en que los cuatro elementos se conjuntan y transforman maravillosos momentos. Ese canto de las aves celebrando el nuevo día es música clara y suave que me llena de alegría. Mil verdes y más colores se mezclan en mi jardín, complicidad de las flores en la melodía sin fin. Y sobre todo, el concierto terrenal, ya en sí grandioso, se sublima con acierto en sentimiento amoroso. Qué hermoso. Síguele, síguele. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno. Dios, en su sabiduría, nos concedió el gran honor de romper la simetría para tornarla aún mejor. Y el amor, milagro humano, de origen puro y divino, une su voz y su arcano al concierto matutino. Al mediodía, resplandece la faz dorada y solar, y a medida que decrece, cambia el tono ese cantar. Para cuando el sol, cansado, diluye su brillantez, en el cielo, ahora estrellado, muestra a la luna su tez. La coreografía, compuesta de luciérnagas y grillos, el nocturnal alebresta entre sonidos y brillos. Así se completa el trazo. Más, es un ciclo parcial. La Tierra da sólo un paso en esa danza espacial. Pues todo está conectado en el mágico universo. Intentaré describirlo con este sencillo verso. Viaja ella en torno al astro, y él, Helios, gira a su vez. Y aunque nos parezca basto, es para él sólo una nuez. La danza del universo. La Tierra, nave espacial. Y nosotros, y este verso, en un viaje sin igual. Extraterrestres, nosotros. Pensamiento, baladí. ¿Por qué buscamos a otros cuando ya estamos aquí? ¡Muy bien, bravo! Ya terminó. Marisa, ¿qué te puedo decir con este escrito? Dices todo, hablas de los elementos, como bien dice el nombre de este poema. Y como lo mencionaban hace un rato, son cuatro elementos, pero el quinto es el amor. Exactamente. El que conjunta todo. Exactamente. De hecho, ahora hay estudios, clave, que hizo un doctor que se llama Masaru Emoto, el cual sometió a agua, en discos de Petri, a diferentes emociones y sentimientos. Y los arreglos moleculares del agua dependieron mucho de la emoción o del sentimiento o del pensamiento, en este caso, porque tú puedes tener el pensamiento y el sentimiento al mismo tiempo. Por ejemplo, a un disco de Petri la sometió a odio, a gritos, a maltrato. El arreglo fue un caos, el arreglo molecular del disco de Petri. A otra, a una melodía de música clásica. A otra, a palabras bonitas. A otra, inclusive, nada más con poner la palabra amor y ponerla abajo del disco de Petri. El disco del mismo, sí. Con eso. Con eso. Otra palabra, no sé, odio. Otra arreglo. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué es nuestro cuerpo? Es 75% agua. Entonces, nuestros pensamientos y sentimientos y emociones son las que hacen el arreglo molecular de nuestro cuerpo, de nuestro propio cuerpo. Así es. Digamos que para mí, eso es lo que eso representa. Y hablando de arte, de música, de poesía, también afectan de una forma que muchas veces no notamos, no nos damos cuenta. Hay una de las tantas experimentos que hizo el doctor, fue con la canción El Hotel de los Corazones Rotos, de Elvis Presley, que es muy triste. Y esa también tuvo un desarreglo en cuanto a su simetría. ¿Por qué? Porque emana muchísima tristeza. Entonces, también deberíamos tener más cuidado en la música que escuchamos. Porque luego los niños la andan repitiendo y son, bueno, las letras son a veces terribles. A veces también el ritmo musical, o sea, si quieren otro día hablamos de eso. Tiene connotaciones muy pesadas. Que tiene muchos gritos, así como... Claro. Y la letra es muy fuerte. También hizo ese experimento y el arreglo fue totalmente caótico. Nada armonioso, pues. Es terrible. Ahorita pensé en los solfegios que se usaban en la música sacra. Que de hecho, sé que dejaron de tenerlos por lo mismo, por el efecto que causaban en las personas. Así es. Y que bueno, ahora está en música clásica y en diferentes tipos de música que es para meditar, etcétera, ¿no? Así es. Qué lindo. Qué hermoso. Todas esas frecuencias que sabemos que existen y que a veces, por llevar una vida cotidiana, nos vamos por otro camino. Y sí necesitamos ser más cuidadosos en todos sentidos. Guillermo Ferrara, en su último libro, El secreto de Eva, habla mucho de hasta el ritmo que llevan las canciones, que el usual, o el que estamos usando en casi toda la música moderna es de 440. Dice que ese ritmo no es el mejor. Me parece que es el de 337, algo así, el que va más con la vibración de la tierra, con la armonía interna, y que está, bueno, que es una conspiración, que está hecha a propósito, y realmente ya no te sabría decir qué tanto es cierto. pero vete nada más a la letra, si te vas, me muero. Caray, o sea, son de verdad unas letras que no nos hacen ningún bien. Sí, y hablando también de esta frecuencia de estos estudios que hizo el señor Masato, es Masato, el doctor Masaro Emoto, en la primera película que sacaron, o que yo recuerdo que fue ¿Y tú qué piensas? Ahí se habla mucho de eso. Inclusive hay una parte que creo que están en el metro, que es donde está como el estudio, y va pasando la gente y voltea y se están enojados y ahí se ve, ahí te explica esa parte que me estás diciendo muy claramente. No sé si desde antes ya existía todo eso o a partir de esa película fue así como... No, ya había muchos estudios, por ejemplo, de Greg Braden, él es un científico muy reconocido que lleva años trabajando en ese tipo de cosas haciendo experimentos sobre las emociones y el efecto que tienen en el entorno. De hecho, pues tú te sabes números y todo. Sí, no, de hecho, él te dice que, por ejemplo, nosotros como seres humanos nada más de nuestro ADN, de las 12 fibras nada más usamos 2. ¿Por qué? Pues porque no hemos, por eso mismo, de 64 posibles combinaciones que existen en nuestro ADN nada más tenemos 21 y por eso nada más hay 21 aminoácidos dentro del organismo. Activos. Activos. Entonces, si nosotros activásemos con nuestros sentimientos positivos, con elevación espiritual las demás partes de nuestro ADN, estaríamos en otro nivel. Sí, lo que podríamos ver, sentir y hacer se multiplicaría. Toda esta nueva medicina que existe, como voy a decir nombres del Bellage, que dicen que va directo al celular, que es el para las células, la medicina, pues en general lo que es la medicina cuántica, ¿no? Esta transferencia de energía, este, como el biofeedback, pues, pero en aparatos ya sofisticados, el índigo, el esquío, este, no sé, las sanaciones que hay, la reconectiva, que también son como hilos, ¿no? que van a través hasta el ADN, el ADN, y más antiguo es el biomagnetismo, o sea, ha habido muchas, muchas técnicas que van por el camino correcto, pero que, como dice Germán, con toda razón, tiene que haber humildad de por medio, para que el técnico que esté trabajando con la técnica que sea, reconozca que la fuerza principal de cambio está en el amor, en el amor que le puede prodigar, es un tipo de amor universal al paciente, el mismo amor que el paciente debe sentir por él, o sea, y bueno, ya no hablemos del amor colectivo, que finalmente nos sanaría a todos. Aquí el detalle es la intención. Exactamente. La intención con la que haces las cosas. ¿Qué es la intención? O sea, la intención, de alguna manera, si tú te pones a ver que la gente, dependiendo de la intención que tenga sobre cualquier circunstancia, es como se va a presentar en su vida los resultados, hay una ley de causa y efecto. Si tus intenciones son buenas y siempre has cosas buenas, pues vas a cosechar cosas. Hay acciones que parecen malas pero que fueron hechas con buena intención. Y eso es realmente lo que cuenta. Y hay un muy buen ejemplo de aquella persona que va manejando, teniendo pensamientos positivos y todo, y atropella a alguien. Y pues realmente no tenía la intención de dañarlo, aunque le haya causado daño a él y a la familia de esta persona. En cambio, hay otros que dicen una palabrita que destroza el corazón de alguien. A diez kilómetros llega la vibración. ¿Cuál es el verdadero pecado? Así es. Me sirve mucho y le sirve a nosotros. El pecado es la ausencia de amor en la intención. Exactamente. Es el pecado. La ausencia de amor en la intención. En la intención. Wow, buena tarea tenemos, muy buena tarea en esta parte del cambio de pensamiento. La buena intención es lo que cuenta y si es así, el amor, qué mejor. Les agradezco mucho haber estado con nosotros. Cada día me emociona más la idea de este libro y de entenderlo también, de estar en forma para poder ofrecer más apoyo. Les agradezco estar aquí. Muchísimas gracias, Germán. Gracias. Es una bellísima oportunidad. Gracias por tenerla. Y bueno, tenemos pronto la fecha para esta conferencia que yo voy a ser la que más va a insistir con Zahid para que hagamos esta conferencia con Germán y con Marisa. Bueno, pues claro que sí. Todo gusto. Gracias por estar con nosotros. Los espero el próximo jueves en otro día de Nueva Mujer. Gracias.